Hola, ¿qué tal? Soy Paco Trapero, algunos de vosotros ya me conocéis, otros me conocéis un poquito menos y tan solo quería comunicaros que tengo el honor de ser el próximo director deportivo del Campus Llanes de Volleyball que se desarrolla durante el mes de julio en la localidad asturiana de Llanes y deciros simplemente que con este fantástico grupo de trabajo estamos trabajando fuertemente para intentar traer a los mejores entrenadores ese va a ser nuestro objetivo, gente contrastada con triunfos en campeonatos de España, en copas de España en fin, los mejores en su especialidad, así pues queremos que los chicos, las chicas que vengan al campus que tengan el mejor material posible para aprender durante esta semana o dos semanas que vayan a estar en el mismo ese va a ser nuestro objetivo, nuestra intención y recordar también que directamente relacionado con el tema deportivo vamos a dedicarle muchas horas al entrenamiento pero que también, por supuesto, vamos a tener ese espacio de ocio para poder hacer visitas, excursiones o simplemente pasar una tarde agradable con el resto de compañeros en la playa así pues lo dicho, simplemente quería comunicar, hacer esta comunicación que toda la información del campus la vais a ir teniendo y ahora tenéis de hecho en las redes sociales a través de Instagram, a través de Twitter, arroba Campus Llanes y también, por supuesto, a través del Facebook de la página web que en breve vamos a lanzar, una página web dinámica, interesante, donde ahí podéis también solucionar cualquier duda cualquier consulta que queráis realizar. Así pues, nada más, simplemente espero que todo el mundo os apunte que venga mucha gente al campus para que de verdad le podáis sacar el provecho que creo que estamos preparando para que todos vosotros os beneficieis de pasar unos días agradables, unos días de vacaciones y además mejorar en lo que es vuestra pasión deportiva que es el bodyball. Así pues, nada más, hasta la próxima y seguimos en contacto. Chao.